Y aquí un saludito para tu RJ Rekord de parte del staff de Dito Bambino, yo soy Ciari, que los muchachos la están metiendo bien duro, nos acaban de dar un disquito, vamos a irlo a ver qué podemos hacer, eso ya se hace un remix o algo, ya tú sabes, estamos metiendo mano, vamos pa'lante, quien quiera, esto es así, Guatemala número uno. Y aquí un saludo para el RJ Rekord de parte del RJ Rekord de parte del Bambino, saludos. Yo soy el Boco, 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 Boco. Uy, ah, ah. Yo soy el Boco, Boco. Y en Guatemala lo encontré. Y aquí un saludo para la gente de Guatemala, el RJ Rekord de parte del RJ Manny, el RJ Rito del Bambino, Guatemala en conexión con Puerto Rico, así que siguen asuntos con la música, el patrón. Amigos de Guatemala, les saluda a su amigo de siempre, Charly, desde acá, desde Colombia. Estoy mandando un abrazo bien grande a mi amigo Dual J, el número uno en la música urbana. No se los pierdan. No se los pierdan.